Baby dame un besito más, que esta noche no te voy a soltar Seremos inmortales en la oscuridad, yo te amaré por toda la ciudad Inmortales, tales, inmortales Lo voy a ir a como jode, ¿no? Inmortales, tales, inmortales Inmortales, tales, inmortales No sé que tú eres mi otra mitad, solo canciones pa' la eternidad Me dejas en shock, tienes la venida, no sé si es amor, pues parece algo más Me lastimaron, difícil confiar, pero yo no soy como los demás Te doy mi tiempo, cariño, mi life, somos inmortales en la oscuridad Oh baby, baby, somos inmortales, no tendremos fin Oh baby, baby, tengo las coronas y tú eres my queen Nunca puedo morir, porque si me matas me vivo Mira, esto de acá, eso tiene que ser hook, man Igual Y estarás en armonía, no sé, pero eso tiene que ser igual Te doy mi queen Te doy mi queen Yo aquí es mi queen Te doy mi queen